Ojalá los protagonistas se estén a la altura de este marco extraordinario Este lugar es realmente un monumento al fútbol No escatimaron en ningún detalle ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Bien, señoras y señores! ¡Empecemos entonces! ¡Bien, señoras y señores! Pero es justo... ¡Grítelo, grítelo, 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 grítelo! ¡Gol! De esta forma están controlando el partido. La pregunta es... ¿Van a poder aguantar este ritmo? Una salida en falso bien aprovechada por el rival Bueno, puede verse como un error reforzado Porque la presión en la salida fue realmente buena Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores ¡Así se puede, señoras y señores! Unión española, el equipo se encontró con el empate y ahora quiere ganar ¡Quedó solito frente al arco! ¡Solo tenía que soplarla! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo ¡Sigue el partido y el marcador! ¡Igualado! Estaban dormidos, Claudio. Mientras seguían festejando sus goles, empataron Ahora van a tener que salir a buscarlo otra vez Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Ahí está! ¡Estaba bien! Estaba bien... Pase largo entre líneas Abraza que de banda ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Abre muy bien la defensa! ¡Abre muy bien la defensa! ¡Abre muy bien la defensa! ¡No! Pelotazo largo a dividir ¡La juega profunda! ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! Esta jugada fue brillante con gran disparo Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado bien por los defensores se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro ¡qué buena pelota le pusieron! ¡se le iba a cabecear! ¡se definió! ¡ahí está el gol amigos! lo dieron vuelta con el corazón y mucho fútbol ¡qué partidazo amigos! a pesar del desvío el gol se lo están adjudicando a ese hombre están ganando por la mínima diferencia se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador pero si no logran defender la ventaja los aplausos fácilmente van a pasar a ser insultos sin compromisos la revienta traba presiona y recupera el varón hay tiro libre señores no lo dejó avanzar no lo dejó avanzar ¡atención! puede terminar en gol es un pase que rompe la defensa bien por los defensores se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro pone bien el cuerpo limpio sin falticar en la posición gran paso a través de la defensa escobar escobar la tira hacia adelante allí va a tirar una gran chance conduce pegado conduce pegado le pegó de chilena a Londres en el equipo Enrique recupera la pelota mete el cuerpo traba y se queda con la pelota corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita la abre al sector izquierdo buen pase era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento Cornejo pelotazo hacia adelante bien por los defensores se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro le va a pegar va rechazando con ese pelotazo intenta un pase el vacío le faltó un poquito de precisión pero la intención fue muy buena ok no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio metió el misilazo como lo perdonaron está atento y rechaza la pelota la juega bien hacia adelante están tomando muchos recaudos para marcar se mantienen cerca pero sin arreglar de más es que saben Claudio que el rival tiene jugadores muy rápidos capaces de meterse entre los defensores en el menor descuido no pueden darse el lujo de perder las marcas saca el arquero con los puños le pegó al arco ese debió haber sido el gol del empate se apresuró un poco tenía mucho más tiempo claro que desde acá todo parece mucho más sencillo remate al arco la pelota sobre la línea listo para ingresar al campo de juego allí está abandona el campo de juego imagino imagino que se cansó de hacer goles Enrique gol gol apareció en el minuto justo para definir lo consiguieron una vez más y el empate está firmado le dieron tiempo le dieron espacio prácticamente le dijeron toma y hazlo una jugada muy inteligente muy bien pensada sabía exactamente donde tenía que ubicarse para que le dieran el toque final el partido está igualado nuevamente este gol le dio una inyección de energía será suficiente para llevarse los tres puntos la aguantará no fue falta ahí sí señor será tiro libre se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol casi seguro enrique la pelota milagrosamente no entró va con lo último que le queda los defensores van a jugar a ser a vida en esta puede que acá tengan una chance más para romper el empate quizás sea la última abre la defensa con un pase entre líneas atención con el disparo y va gran salvado del arquero impresionante lo del arquero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado la resuelve la resuelve reventando esa penota atención esta puede ser la última jugada del partido a ver que es todo por hoy amigos allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro buen partido de ida y vuelta pero finalmente empataron los técnicos no deben estar lo que tal un mes